Bienvenido a mi canal, profe Santiago Velázquez, suscríbete si aún no te suscribiste, activa la campanita, dale me gusta y continúa viendo este video, comparte con tus compañeros y amigos. Vamos a resolver este ejercicio que nos dice si el área de un rectángulo es 375 metros cuadrados y su base es 10 metros, más que su altura, entonces la altura en metros es. Entonces, vamos a imaginarnos o dibujar aquí un rectángulo donde tenemos la base, la parte de abajo y la altura, el área, la superficie de este rectángulo es 375 metros cuadrados, su base dice que es 10 metros más que su altura. Ahora, podríamos llamarle a la altura que sea X, la altura que sea X y la base dice que es 10 metros más que la altura, si la altura es X, a la base le sumamos 10 metros más que su altura. Entonces, recordemos la fórmula cómo calculamos el área de un rectángulo, se calcula base por altura. El área, lo conocemos, es 375, la base es X más 10 y la altura es X. Entonces, tenemos una ecuación que debemos resolver, X por X me da X cuadrado, X por 10 nos da 10X y este 375 que está como positivo lo podemos traer como negativo a este lado. Ya tenemos una ecuación de segundo grado donde vamos a despejar la variable X que va a ser nuestra altura. Entonces, vamos a resolverlo por factorización. Abrimos dos paréntesis, raíz cuadrada de X al cuadrado es X, copiamos el signo positivo, más por menos, menos. Buscamos dos números que multiplicado me den 375 y que restado me den 10. Los números encontrados son 25 por 15. Lo puedes hacer descomponiendo el 375 en sus factores primos. La tercia es 125, quinta es 25, quinta es 5 y quinta es 1. Hemos agrupado estos dos que da 15 y estos dos 25, entonces 25 por 15 es 375 y 25 menos 15 me da 10. A partir de ahí, encontramos el valor de la altura. Si tú despejas de aquí X, que es la altura, te va a salir negativo, no te sirve ese valor porque no habría una altura negativa. Lo pasarías al otro lado con negativo, X no nos sirve este valor. Procedemos del otro factor a igualar a cero, entonces nos sale 15 positivo, despejando X, pasándolo con positivo. Esta sí sería nuestra medida de la altura, 15 metros. Entonces en la opción de respuesta tenemos 15, la pregunta era encontrar la altura y ya lo tenemos la altura. No te olvides de suscribirte al canal y comparte con tus compañeros y amigos este video.